Salve paz tus grandes riquezas, son tus señas que dan esplendor La indígena de grandes promesas, y la blanca en la que es de color Eucha pueblo de grandes guerreros, del Peñal convertido en fortín A soldados del mundo guerreros, derrotados les diste y su fin Los del África ardiente herederos, vuestros brazos nos dieron la sal Nos abristeis cuán ricos veneros, vuestras almas de ritmos caudal Y tu raza de Europa guerrera, comprendiste el tesoro es la paz Y brindaste al nativo sincera, tu experiencia y tu ingenio fueran Salve paz tus grandes riquezas, son tus señas que dan esplendor La indígena de grandes promesas, y la blanca en la que es de color Eucha pueblo de grandes guerreros, del Peñal convertido en fortín A soldados del mundo guerreros, derrotados les diste y su fin Gracias. 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 Gracias por ver el video